Te dijimos de casa de atrás, volvamos de los pesas, volvamos de los pesas, mamá. Estos pitidos, estos sonidos nos recuerdan que en este momento son exactamente las diez y media de la mañana. Hoy es miércoles. Hoy es un miércoles especial, es 24 de julio de 2013, porque tenemos a unos invitados especiales con nuestro amigo José Antonio Rodríguez, técnico de deportes en el ayuntamiento de Padul. Y bueno, el buen tiempo sigue acompañándonos, José, para que se puedan llevar a cabo todas las actividades programadas por el ayuntamiento. Buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. La verdad que sí, nos está acompañando el tiempo. Ya era hora, ¿no? Porque teníamos el inicio de verano que era... teníamos así cierta incertidumbre, sobre todo con las actividades al aire libre, con la piscina, pero ya sí que se puede decir que tenemos un verano caluroso, ya la gente está harta de calor, ¿no?, de sol, y la verdad que está yendo bastante bien para las actividades que estaban previstas. Bueno, decía que hoy tenemos a unos invitados de excepción, son los padres de Víctor Martín, son Paco e Inma. Paco e Inma, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Buenos días. Bueno, estáis aquí porque os hemos invitado, ya que este próximo fin de semana partís hacia Barcelona para encontraros con Víctor, que, nada, ahí está cada día entrenando para prepararse para esos dos días importantes, que son el lunes 29 y el viernes día 2. Paco, ¿cuándo ha sido la última vez que habéis hablado con él? Bueno, la última vez fue antes de ayer, lo encontramos bastante animado y ya está ultimando detalles. La puesta a punto de las pruebas y con las moras muy altas. Inma, ¿hablas ya un poquito catalán o no? No, no. Bueno, allí en Barcelona ya sabes. No, pero él no, él todavía sigue siendo paduleño. Muy bien. Bueno, oye, ¿cuántos bañadores tiene un nadador como Víctor? ¿Esa gente necesita tener más de uno porque se tienen que secar o se pueden romper y ese tipo de cosas o no? La verdad que tiene un ciento de bañadores, entre los que le dan los patrocinadores, más los que a él le gusta. Y además de que se rompe muy pronto, porque como es mucho uso el que tiene con los cloros y los productos que le echan, enseguida se pasan. Pero sí, sí, coleccionan bastante. Muy bien, pues nada. Inma y Paco, quedaros aquí con nosotros porque vamos a seguir hablando con nuestro amigo José, técnico en deportes del Ayuntamiento de Padul, que ayer tuvimos que darle una mala noticia a los bañistas y a las personas que participan en los cursos de la piscina municipal. Y es que ayer se tuvo que cerrar porque hubo algún problema. ¿Qué pasó, José? Bueno, hubo un problema con la depuradora por la noche, entonces no estuvo funcionando correctamente y eso hizo que algunos de los parámetros que hay que medir a lo largo del día, pues bueno, en este caso cuando se midieron ayer por la mañana salían alterados. Y por seguridad, al poner en marcha la depuradora, que funcionara ya otra vez correctamente, decidimos cerrar ayer la piscina, que estuviera todo el día depurando, y ver cómo iban progresando esos parámetros. Fue una medida preventiva y ya a última hora de la tarde de ayer estaba todo correctamente y de hecho hoy ya se va a seguir funcionando de manera habitual. A las 11 ya empiezan otra vez los cursos diarios de natación y luego esta noche proyectaremos la película como estaba previsto. Así que hay que añadir que, bueno, lamentamos mucho las molestias que esto ha podido ocasionar y las clases que estaban previstas de los cursos de natación que se impartieran ayer se van a impartir el sábado en los mismos horarios de cada uno de los cursos. Muy bien, pues nada, lo recordaremos que las personas que ayer no pudieron realizar las actividades habituales las pueden recuperar, digámoslo así, este sábado, ¿verdad? Así es. Muy bien, por cierto, ya está abierto el plazo para apuntarse para la primera quincena de agosto, ¿no? La primera de agosto, correcto. Tenemos este año, como ya hemos comentado en varias ocasiones, había tres quincenas. La última quincena, que es esta que comenta de primera de agosto, empezará el día 29 de julio y será hasta el 9 de agosto, por lo que tenemos hasta el viernes para las personas que deseen inscribirse en los diferentes cursos que hay ofertados, tanto pequeñado, iniciación, nivel medio, perfeccionamiento, natación terapéutica, acua aeróbic, el perfeccionamiento de adultos, todas estas actividades se tienen de plazo, como decimos, hasta el viernes. Muy bien, el plazo para apuntarse es, como dice José, el viernes para participar en las distintas actividades que se llevan a cabo durante la primera quincena de agosto en la piscina municipal. Y bueno, desde hace algún tiempo, el miércoles es sinónimo de entretenimiento. Los miércoles entretenidos, José, es algo que ya forma parte de nuestro lenguaje, pero vamos a recordarle a nuestros oyentes qué es eso del miércoles entretenido. Bien, el miércoles entretenido son una serie de actividades lúdico-recreativas que organizan nuestras compañeras del área de juventud y de cultura. En estas actividades se hacen diferentes talleres, se hacen manualidades y juegos acuáticos. En esta ocasión se va a hacer en la Aza San Sebastián y va a ser en horario desde las 7 hasta las 8 y media de la tarde. Y este miércoles es especialmente entretenido porque además de esta actividad que organizan ellas desde Cultura, también se enlaza con la actividad que programamos todos los miércoles nosotros del cine de verano en la piscina. En esta ocasión la película que vamos a poder visionar son los 6 signos de la luz. Es una película de aventuras dirigida a todos los públicos y bueno, esperemos que la gente disfrute también con esta proyección. Bueno, menudo título, los 6 signos de la luz promete, ¿no? Sí, sí. Ser una película entretenida, que guste para todos los públicos. La selección de las películas está hecha de manera exhaustiva para que todos, grandes y chicos, disfruten o bien dentro del agua o bien fuera o de las dos formas. Sí. Hay tiempo para bañarse, hay tiempo para ver la película. Normalmente acompaña el tiempo, acompaña la temperatura y la luna de vez en cuando también se asoma para crear ambiente. Sí, porque además hace dos días teníamos luna llena, todavía podemos aprovechar este resquicio y esta noche seguro que va a ser muy agradable. Y como decías, en la selección de las películas sí que se mira eso, que sea para todos los públicos y se intenta ir variando, poniendo una película de aventuras, una película de animación, de dibujos y otra comedia. Suele ser la dinámica que vamos llevando. Una familia típica. Will, me quedo con tu habitación. Encantado de detenerte aquí. Este es el área que se te ha designado. Pero está a punto de descubrir. ¿Puede ayudarte? Es para mi chica. Que es todo menos normal y corriente. Disculpe, señor. ¿Le importaría acompañarnos? Hemos estado observándote desde que entraste, Will. ¿Cómo sabe mi nombre? Me está pasando algo muy raro. ¿Empiezas a notarte el cuerpo como extraño y diferente? Bueno, ya no ponemos nada más para que todo el mundo vaya esta noche a verla, ¿no? Sí, sí. El miércoles entretenido, la película en la piscina, el baño, por solo un euro. Y bueno, vamos a hablar de fútbol, que ahora en verano parece que se habla menos, pero hay que hablar también de fútbol. Sí, hay que recordar que tenemos los torneos de verano tanto de categorías de base, de categoría Benjamín, Alevín e Infantil, que están haciéndose en el Polideportivo Municipal los lunes y los miércoles por la tarde. También está el torneo cadete y juvenil, que se realiza los martes y jueves. Pero además de esto, tenemos ya abierto el plazo de matriculación en las escuelas municipales de fútbol. Como bien sabéis, las competiciones en fútbol empiezan a mediados de septiembre y hace que esta actividad tengamos que ofertarla un poquito antes que el resto. La pretemporada se empieza a mediados de agosto, por lo que estamos ahora mismo en pleno proceso de inscripción a estas escuelas. Recordamos que tenemos de plazo hasta el día 8 de agosto para hacer este trámite y vamos a recordar las categorías de los equipos que se van a formar. En categoría Benjamín, que son los más pequeñitos, son los nacidos desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2005. Categoría Levín, son los nacidos desde el 1 de enero de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2003. Infantiles, nacidos desde el 1 de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2001. Y cadetes, nacidos desde el 1 de enero de 1998 hasta el 31 de diciembre de 1999. Los chicos y chicas que estén interesados en formar parte de esta escuela municipal tienen que pasarse por la oficina de deportes en horario de 11 a 2 y media y se rellena un formulario que se les facilita allí. Se traen tres fotografías, tamaño carnet y fotocopia o bien del DNI, si ya lo tienen, en caso de que no dispongan todavía de él, de la fotocopia del libro de familia. Muy bien, esas son las, eso es lo necesario, son los requisitos y bueno, hablando de plazos y hablando de solicitudes, se termina ya el plazo para aquellas peñas, grupos, equipos que soliciten espacios deportivos para realizar su actividad en la próxima campaña, en la próxima temporada. Así es, se había abierto el plazo desde el pasado lunes 8 de julio hasta ahora, este viernes, día 26, que finalizará y en el que todas las asociaciones, clubes, peñas que quieran hacer un uso continuado durante toda la temporada de las diversas instalaciones municipales, ya sea o bien en el pabellón municipal o bien en el polideportivo, tanto el campo de fútbol como las pistas polideportivas, sí que tienen que presentar esa petición por escrito en el registro del ayuntamiento y no pueden demorarse mucho más porque, como estamos comentando, tenemos hasta el viernes para que estén esos documentos entregados allí en la oficina de deportes y evitar que ninguna peña o ningún colectivo se quede sin su hora deseada de juego. Muy bien, pues nada, hasta aquí todos los asuntos que José nos tenía que contar en la segunda parte de nuestro programa. Tenemos ya a los padres de Víctor Martín, a Inma y a Paco, aquí para responder a preguntas que le vamos a formular sobre Paco, sobre Víctor, sobre ese campeonato del mundo. Bueno, tanto Inma como Paco han tenido que ir en bastantes ocasiones, supongo, a acompañar a su hijo, a animarlo, a apoyarlo, por supuesto, a estar cerca de él. Paco, Inma, me imagino que habréis visto de todo a nivel de instalaciones, me refiero a las características de las piscinas y de los espacios que existen en otras localidades y en otros lugares. Paco, ¿hay especialmente algunas instalaciones o piscinas que te han dejado maravillado de la calidad de sus instalaciones? Bueno, sí, hay el centro acuático de Cádiz, el de Málaga, y luego Cataluña, que también tiene unas instalaciones bastante buenas. Madrid también. O sea, pero que aquí Andalucía... Andalucía no tiene nada que envidiar. Granada se queda un poco pobre, pero vamos, que Málaga tiene una instalación bastante buena. Jadis también. Sevilla. Muy bien. Pues nada, si las cosas siguen así, en el Ayuntamiento de Padul ya se tienen que ir planteando seriamente, aunque ya han tomado buena nota. Tenemos una piscina que en su día era una de las mejores piscinas de la provincia, pero han pasado muchos años, se ha quedado un poquito obsoleta. Hay que mejorar las características y las condiciones de nuestra piscina. Y yo creo que tener un campeón como tenemos entre nosotros bien lo merece. Pero, Isma, recuérdanos cuando empezaban tus pequeños. Recuérdanos cuando empezaba Paco y cuando empezaba Víctor. Se apuntaron a los cursos que organizaba el Ayuntamiento. Los monitores te dijeron, oye, estos niños hay que estar pendientes de ellos porque son muy buenos. Cuéntanos, ¿cómo empezó todo? Bueno, empezó toda la historia en Alicante. Nosotros estábamos, por cuestión de trabajo, estábamos viviendo allí en Alicante. El niño estaba en el colegio. Allí la natación está desde pequeño porque el colegio donde estaba Paco estaba cerquita de la piscina. Entonces las clases de educación física las daban, sobre todo en invierno, la daban en la piscina cubierta. Entonces empezó allí. Luego tuvo la oportunidad de entrar en el patronato, que eran tres días a la semana iba a entrenar. En un principio no le gustaba, iba llorando. Yo iba acompañándolo y Víctor también, Víctor, vamos, se recorría todo aquello detrás del niño porque no paraba. Era un puro nervio. Y la historia empezó allí en Alicante. Luego vinimos aquí en los veranos y entonces fue a la diputación, al circuito de la diputación. Y ahí ya, junto con la Jenny, empezaron a... A despuntar, ¿no? Bueno, sí, a que se fijaran en ellos. Jenny tuvo muy buenos resultados y empezó a ir y bueno, ya Paco empezó también como para seguir en el deporte y allí ya vieron que tenía cualidades y siguió ya en el club. Todavía, Víctor todavía nada, ¿no? O sea, me estaba hablando de Paco, Víctor estaba chiquitillo, ¿no? Sí, sí, se lleva seis años de diferencia y eso empezó con doce años, empezó porque ya lo destinaron a Paco aquí y ya empezó por esos tres días en semana que iba y claro, pues con la cosa de que el hermano iba y pues empezó Víctor ahí pero para lo de la diputación. Muy bien, muy bien. Estos son de alguna forma los comienzos, ¿no? Alicante, el circuito de diputación de aquí de Granada, Jenny, que es otra gran nadadora y bueno, así fue un poco surgiendo todo. Sí, la verdad que es que entre Lancarni y Paco también tienen su mérito porque al no ser aquí en el pueblo y tenerse que desplazar a Churriana, la verdad que era complicadillo porque tenían que estar varias horas allí y claro, el día y el venir cuesta, ¿no? Entonces el rato que estaban los niños nadando, los papás tenían que estar allí. Paco, háblame del Club Churriana, es un gran club, a él pertenece, me imagino que estarán de contentos como estamos nosotros, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, es un club modesto pero que ha ido creciendo y es puntero en Andalucía ahora mismo y allí pues lo tienen en palmito. Lo mejorcito del club de Churriana, supongo. Sí, hoy por hoy, hoy por hoy, sí. Hoy por hoy, bueno, que salga de un club modesto, como tú muy bien has dicho, un nadador de esta categoría que en Granada y en la provincia nunca lo ha habido, estarán convictos, ya ves tú. Sí, sí, gran parte del éxito pues lo tienen los entrenadores que han sabido llevarlo y ponerlo en el sitio correcto, vamos. José, así son las cosas, ¿no? Viven en Alicante, en el colegio le dan prioridad al tema de la natación y ven que hay un chico que se llama Paco Martín que despunta, ¿no? Así es, la verdad que son otros medios, no es con lo que contamos nosotros aquí en el municipio, aunque nos gustara, pero claro... Nosotros tenemos el germen, la semilla, la materia prima. Y sí que me gustaría destacar pues lo que estaba comentando Isma, ¿no? Que sobre todo también es mucho sacrificio, sacrificio para Víctor, para Paco, pero también sus padres, porque claro, no es lo mismo si se tuvieran las instalaciones más cercanas o en el mismo municipio que en estar todos los días del año, con lo que eso conlleva, pues desplazándote a otro municipio para entrenar, estar esperando, volver... Y eso hay que reconocer que es un gran esfuerzo. Y los inviernos son muy largos. Claro. ¿Y dónde te metes? Paco. Su padre se iba mientras que ellos estaban nadando, como también es deportista, pero no de natación, él es de seco. Pues le daba la vuelta a la base aérea corriendo y luego pues en el coche muchas horas allí esperando a que los niños salieran, porque a veces no coincidían los dos entrenando. Primero tenía que ir uno y luego después terminaba uno e iba el otro y la verdad que también se lo ha currado mucho su padre. Muy bien. A Paco le debemos también parte del éxito. Sí, sí, el mayor parte también, porque si no fuera ha sido por él que ha sido el taxista, el padre que ha estado ahí echando muchas horas. Muy bien. Es que hemos sacrificado. Muy bien. Paco, y de pronto Víctor decide irse a Málaga, donde hay un centro especial para preparar a nadadores. Oye, ¿es cierto que lo que me cuentan de que a las seis de la mañana se levantaban y antes de empezar las clases ya se había hecho un montón de largos? Cuéntanos un poco si es cierto esto. Sí, sí, es correcto. Tenían que madrugar para luego organizar el horario de clases y tal y a las seis, pues sí, seis y media ya estaban metidos en el agua. Sí, es cierto. Madre mía, madre mía, cuando está todavía uno con la legaña al agua directamente, ¿no? Y luego, perdona que te interrumpa, luego la hora de estudio, más luego después por la tarde tenían otra sesión de entrenamiento más gimnasio y luego irse al instituto y sacar el curso, que la verdad es que Bueno, pero todo esto se hace, si se hace con gusto, pues no hay ningún problema. No cuesta. No cuesta exactamente. Entonces, Isma, ¿qué destacas tú de ese centro? ¿Has tenido la oportunidad de visitarlo? Bueno, en muchas ocasiones. Sí, ¿no? Sí, sí, que hemos estado muchas veces. ¿En Málaga Capital o...? Sí, 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 en Málaga Capital, sí. Y en la residencia donde estaba y todo muy bien, muy bien. Ha hecho muchos amigos, supongo, ¿verdad? Bueno, además es que es un niño muy... Muy abierto. Abierto, abierto. Y le gusta mucho la amistad. El estar con los amigos, el relacionarse... Y no le cuesta, no le cuesta. Y de hecho, por toda España tiene buena amistad. Amigos repartidos, ¿no? Sí, 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 sí. Muy bien. De Málaga nos vamos a Madrid, porque en Madrid también hay otro centro de estas características o más. Y allí, Paco, me decías el otro día que lo coge este joven y en seis meses lo prepara para lo que va a hacer. Hablanos del centro ese de Madrid. Bueno, el hecho de que fuera a Madrid fue propuesta del entrenador que tenía en Málaga, porque comentó que ya allí se le quedaba pequeño y tenía que tener otro tipo de preparación ya en un centro más cualificado. Y se hizo la solicitud a la Federación Española y la admitieron. Llegó allí y el entrenador es un chaval joven, polaco, que está fincado aquí en España. Y se ve que le cogió la medida al chaval y, mira, en seis meses lo colocó en el Campeonato del Mundo. Oye, Inma, estamos hablando de lo que ha costado, del sacrificio de su padre especialmente. ¿Económicamente todo esto a vosotros os ha costado mucho dinero o hay apoyo de la administración que le ha subvencionado, que le ha dado becas? Háblanos del tema este. Eso sí, desde que se fue a Málaga está con una beca. Entonces está, pues lo que es todo cubierto, estancia y demás. Luego, como pertenece al Club de Chorriana, seguimos pagando una cuota que luego a la hora de los desplazamientos, pues lo tienen cubierto. Pero luego, más nada. José, como te das cuenta, hoy no te estoy dejando a ti que hable. No, no, pero estoy aquí, la verdad que muy atento, disfrutando de la conversación. Quiero que tú le hagas una pregunta a ellos. No, sobre todo, más que pregunta, es aprovechando que van a ir el sábado para estar allí con Víctor en ese día tan importante para él, ¿no? Sobre todo el lunes, que es cuando realmente están puestas todas las ilusiones, pues desde aquí transmitirles el apoyo de todos y todas las paduleñas. Y que nosotros vamos a estar, ya quisiéramos estar allí acompañando y animando. Pero bueno, no puede ser y vamos a estar aquí en los bajos del Colegio Olivarillo. Vamos a habilitar en el salón este que tiene, en multiusos. Pondremos un cañón y vamos a emitir desde allí la prueba, pues para que todos los paduleños y las paduleñas que lo deseen, pues vengan allí y entre todos arropemos, si cabe más, a Víctor para que haga una actuación, pues lo más brillante posible. Eso esperamos. Isma, ¿lo sabe? ¿Lo sabe que vamos a ir todos al Olivarillo a verlo en una pantalla gigante? Sí, sí. Sí lo sabe, ¿verdad? Sí, vamos a hacer. Lo comenté desde el primer día y cómo está la gente Borja con él. Y él no se cree que él es tan importante. Es verdad. Dice, pero mamá, ¿de verdad? Y todo el mundo está... Digo, sí, hijo, ahí está. Todo el mundo nos pregunta y está contigo y apoyándote. Sí. Pero Paco, algo sí que tendréis los dos, ¿no? Isma y tú, porque vamos, Víctor está a un nivel de élite, pero Paco es que tampoco se queda atrás, porque dentro de poco, creo que es en septiembre, también va a ir a Ámsterdam y es que vamos, tenéis unos hijos que eso es una alegría, ¿eh? Sí, sí, Paco ha hecho mínima también para el Campeonato de Europa Master y va a Holanda, sí, la primera semana de septiembre. Es un europeo, no un mundial, pero un europeo que también es importante. Pero claro que también tiene su mérito, lo que pasa es que, claro, en función de su hermano, pues dice, bueno. Muy bien. Oye, Isma, ¿quiénes vais el sábado para Barcelona? ¿Quiénes? Bueno, pues vamos sus padres, va su hermano, va la novia de Víctor y la novia de Paco. Y allí en Barcelona nos juntaremos con Paco el Albadulí, la mujer y el hijo. También viene gente del club de Churriana y amigos que no se lo quieren perder, amigos de Víctor, que no se lo quieren perder y también compañeros que han estado con él en Málaga. La verdad que está mucha gente con él. Paco, ¿está ya preparada la pancarta o no? Sí, bueno, aquí tenemos ya una preparada y Paco allí en Barcelona me quedó en que prepararía otra, más andaluza. Más pauleña, ¿verdad? El Padul con nuestro amigo. Conociéndolo, conociéndolo, vamos. Muy bien, muy bien. Oye, Paco, para los que no sabemos nada de natación o casi nada, porque estos mundiales nos los estamos tragando todos, viendo el acto de inauguración donde ya en alguna ocasión hemos visto a Víctor en las pantallas de todo, de teledeporte, perdón. Háblanos, Paco, de la prueba del lunes. ¿En qué consiste? ¿Cómo es? ¿Qué vamos a ver? Etcétera, etcétera. Bueno, las pruebas son 200 metros libres, es eliminatoria, todos nadan por la mañana y los 16 primeros pasarían a la semifinal. Los mejores 16 tiempos pasan por la tarde y de ellos los 8 primeros, los 8 mejores tiempos de la tarde pasarían al día siguiente a la final. Ajá, al día siguiente. O sea que el lunes se verán varias pruebas, en una de ellas participa Víctor. Si se queda entre los 16 primeros por la tarde, ¿no? Pasaría a la semifinal por la tarde. Ajá, y si en esa semifinal se queda entre los 8, al día siguiente. Al día siguiente a la final. Al día siguiente, que es el martes, día 30. Estupendo. Y si no es así, lo veremos de nuevo el día 2, ¿no? Sí. Siendo así o no siendo así, se verá el día 2 también. El día 2 también, vale. Eso, eso. Vamos a ver, Paco, entonces, si el día 30 de los 8 esos que participan, ¿qué tiene que pasar para que Víctor consiga una medalla? Quedarse entre los 3 primeros. Los 3 primeros. Pero bueno, ya esas prevenciones son muy... Bueno, pero ahí está y está todo. Bueno, sí. Claro. Ya, ya. Bueno, bueno, bueno. Y bueno, háblanos entonces ahora del viernes. El viernes los relevos, ¿no? El viernes es la prueba de 4 por 200 y lo mismo. Pasarían por la mañana a nadar la eliminatoria y los 8 primeros ya serían la final por la tarde. Oye, los nadadores tienen que estar, como todos los deportistas, sanos al 100%, sin ningún... ¿Pero qué le suele pasar a los nadadores? ¿Algún tirón? ¿Algún problema de estómago, de cabeza? Normalmente hay gente joven y muy sana a la que no le pasa nada, ¿no? Pero ¿qué puede pasarle a los que estén por delante para que gane nuestro visto? Perfecto. Bueno, que tengan un día feo y que los descalifiquen. Nada más. Nada más, ¿no? Oye, oye, oye. Y Víctor, el tema de la salida y ese tipo de cosas, ¿cómo lo lleva? Bien, ¿no? Bien, se lo controla bien, sí. Se lo controla bien, ¿no? El tema de la salida. No sé, hay muchos pormenores, José, en el tema de la natación que se nos escapan, ¿no? A los que no entendemos mucho del tema. Sí, nosotros simplemente el lunes estar muy atentos de la televisión, a disfrutar, a estar ahí pendientes para que Víctor sea el primero, ¿no? Y poco más. Bueno, qué nervios, qué nervios. Y Víctor Martín en la calle, ¿no? Nos dirán eso, ¿no? Por la calle tal y todo el mundo fijándose en esa calle. Pero que sabremos en qué calle va porque saldrán las series y dicen en qué calle va. Lo que pasa es que todavía en Internet no han salido. Que cuando lo sepamos, pues, con decirlo… Sí que quería añadir que en las dos pruebas que participa sí que creo que tiene un poquito más la mente puesta, ¿no? Sobre todo en la del lunes, ¿no, Paco? Ah, sí, sí, sí. La prueba individual es la suya, claro. En la de relevo pocas opciones hay porque los que la acompañan, digamos, pues no son especialistas en esa distancia. Claro. Entonces, hombre, harán un papel decente, pero ya el hecho de estar allí. Pero la prueba suya es la individual y la del lunes. Sí, ahí es donde vamos a darlo todo. A ver, a ver, otra pregunta. ¿Cuántas vueltas hay que darle a la piscina el lunes? Pues, en este caso son cuatro. Cuatro, vale, vale. Vaya que la primera consiga y ya nos pongamos todos a saltar, ¿no? Hay que esperar cuatro vueltas. Sí, sí. Vale, vale, qué nervios, madre mía. Qué largo, José, ya. Sí, sí. Y allí estarán ellos, los pauleños, gritándole, José. Sí, y luego tengo entendido que no va a parar, ¿no? Porque independientemente de lo que pase en los mundiales de Barcelona, va, creo que prácticamente directo a Canarias, ¿no? Pasa por aquí el día cinco, está el día seis y el día siete se va a Las Palmas, al Campeonato de España absoluto. Sí, sí. Bueno. Entonces, cuando ya luego vuelva, tendremos que tenerlo un día aquí en el programa para hablar con él también, para disfrutar. Y luego va a acompañar a su hermano a Holanda. Eso es. Luego, sí, con Paco también estuvimos hablando y efectivamente va a ir a acompañar a su hermano allí en la prueba tan importante que va a haber en Holanda. Bueno, pues nada, Paco, Inma, los padres de Víctor, ya se ha acabado el tiempo, ya hemos terminado, ya se han pasado los minutos reglamentarios de nuestro espacio. Os damos de verdad las gracias por haber sido tan amables y haber estado aquí, por haber criado a estos dos jóvenes campeones que son, por encima de todo, grandes y buenas personas. Y nada, que os deseamos toda la suerte del mundo, Paco, Inma, que le dais un beso y un abrazo muy fuerte a Víctor, que desde aquí el Padul entero le va a estar apoyando. Y yo creo que se van a escuchar los gritos desde allí. Paco, ¿qué tienes que decir? Pues mira, agradeceros a vosotros, al Ayuntamiento, por este gesto que tenéis con nosotros y que para la próxima, pues que no nos metáis en este fergado y que vengan los protagonistas. Eso es, la próxima, que vengan ellos que ya son grandes, ¿no, Inma? Sí, sí. Y yo quisiera agradecerle a todo el pueblo, de verdad que se han borjado mucho con nosotros, con mi Víctor, y nada más, darle las gracias de todo corazón a todos. Estupendo, pues nada, José, muchísimas gracias, hasta el próximo miércoles, bueno, 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 el lunes todos nos vemos allí en el Colegio Olivarillo. El lunes todos a los Olivarillo. Estupendo, adiós. Adiós, gracias.